El Capitán del Calypso 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 que se marca en un palacio olvidado. Ese es el sueño que tenemos para lo más principal, y eso es lo que estamos luchando, que el gobierno dé el derecho, para que nosotros tengamos una confianza de tener un territorio nazo. Ese es el sueño. Somos como custodios de una herencia que ya traemos. Son cientos y miles de años que estamos aquí y simple y sencillamente le pedimos al gobierno, por favor, danos la oportunidad de desarrollar pacíficamente, tranquilamente, naturalmente, las ideas, las ideologías que han sido implantadas por nuestros ancestros. Yo lo veo como que, como cuando uno tiene varios hijos y quiere uno más que el otro. Lo veo así, como discriminación. En el corazón del Parque Internacional La Amistad, voy al encuentro del único Rey de América Latina. Sus 3.000 súbditos habitan las márgenes de un corredor hídrico que baja desde las alturas de la cordillera de Talamanca. Para los nativos, estas son carreteras, su medio de vida. La Amistad 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 Me imagino yo que va a desaparecer entonces lo poco que hay. Es una preocupación que tenemos. Entonces, además de que, como le dije, se van a invadirnos, van a acaparar tierras y no están registradas, no están tituladas. Y creo que el impacto va a ser grande. Buñiga es una quebrada que el pueblo, por años, ellos han beneficiado de esa quebrada por sus recursos naturales. Por ejemplo, los peces, los animales, más eso, las medicinas tradicionales, también eso ha apoyado a nuestra gente. Me imagino que todos los peces de ese río se nos van a morir posiblemente. Posiblemente van a quedar menos, porque hace dos años sufrimos un deslizamiento en la cabecera de uno de los afluentes del río Teribe, más arriba. Y hubo mucha mortandad de animales, tanto del río, tuvo por tiempo sucio. Además, entonces, la medicina tradicional es en esa quebrada, hay mucho. Como es natural y es virgen, no se ha destruido y, por lo tanto, no hemos dado muy de acuerdo con las destrucciones de nuestros medios. Surcando el Teribe, diviso a la distancia una loma verde, donde se asienta la casa del rey, en Cieiyic, su aldea real. Valentín Santana, el monarca panameño, me habla en su lengua natal. En cuanto a la situación de la civilización en nuestro medio, él como rey, él está de acuerdo que la influencia de educación, la influencia de un medio que le beneficia, él expresa que en esa parte él entiende eso. Pero las cosas que él no comparte es, en cuanto a los proyectos grandes que vienen, en vez de apoyarles, que les quita la tierra, les sigue mandando más arriba donde vivíamos nuestros antepasados. Eso es lo que él no, como rey, pues, él dice que él no está de acuerdo porque eso no le beneficia, sino más bien cada vez se le reduce más su territorio como lucha, pues, que él tiene para comar. Entonces, a pesar de que muchos dicen y hablan, pues, del mal llamado, del desarrollo económico, no lo vemos de esa manera. Para nosotros es la destrucción y la parcialización y no el apoyo que necesita realmente lo que es la comunidad. Pero la necesidad más urgente dentro no es proyectos que vengan a explotar los recursos para que se lleven la mejor ganancia, sino que lo primero que nosotros necesitamos es seguridad en territorio, ¿no? Cosa que eso pueda permitir que cuando haya proyectos pueda la población o podamos nosotros, los que vivimos aquí, tener mejores remuneraciones, ¿no? Cosa que no solamente sea el apoyo temporal, sino estable, ¿no? Cosa que yo pueda ver el beneficio, mis hijos puedan ver el beneficio. Cosa que yo pueda 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 ver el beneficio. Los gigantes verdes eran su hogar, coto de casa y refugio seguro. A lo largo y ancho de las Américas, estos bosques formaban una gran cadena. Pero poco a poco, los gigantes del bosque fueron desapareciendo. El fuego y la tala, implacables, devastaron el reino de las águilas. De aquella cadenas de las águilas. De aquella cadena de vida fueron quedando solo escasos eslabones, con pocos parches verdes y muchos parches de muerte. Así, hubo un día en que las arpías ya no se vieron más por los cielos de Centroamérica. Y pasó el tiempo, hasta que en Panamá, desde la profundidad de su bosque todavía intacto, renació una esperanza. Cosa que yo pueda ver el beneficio. Cuando hace ingreso el gran invitado del año. Hay caritas atónitas, murmullo y fascinación por la llegada de Luigi. El águila arpía, una de las mayores aves del mundo, traída por los educadores del Fondo Peregrino Panamá para dar una clase de educación ambiental. Una de las tantas y valiosísimas acciones que tiene el Fondo Peregrino en Panamá es, sin lugar a dudas, la educación ambiental. Es por eso que ellos viajan a lo largo y ancho del país para enseñarle a niños como estos la importancia de la aguiarapía y la necesidad de su conservación. Pero mejor escuchemos a los niños, los actores en este momento. La aguiarapía es una aguiarapía de nosotros, entonces a esa aguiarapía debemos cuidar. Que no maten a los animales que tienen porque van a necesitarlo y no lo van a poder tener. Le voy a decir a mi papá, a mi mamá que no desbordeten el ambiente de los padres. Yo creo que si ustedes vivieran en su casa, no les gustaría que les dañaran su casa. Hemos logrado llegar al público despertando su curiosidad y permitiéndonos entonces enseñarles sobre lo que es conservación en Panamá. Y sobre la importancia de estas aves como animales que son topes en las cadenas alimenticias. Estamos llegando aproximadamente a 20 comunidades en Darien, a más o menos la misma cantidad de comunidades rurales en la cuenca del canal también, en Bocas del Toro. Y cuando nosotros llegamos a los sitios donde están las aves y donde está la gente conviviendo con los animales, pues es uno de los éxitos más grandes porque la gente empieza a conocer y a respetar la naturaleza y a entender el valor que tienen. Estoy acompañando ahora a expertos del fondo peregrino que van a entrar dentro de esa edificación donde va a haber una gran sorpresa. Ahí dentro hay un adulto junto a dos pichones de cinco meses de edad de águilas arpías. Estos pichones ya han crecido tanto que es necesario cambiarlos de casa. Vamos a conocerlos. Le gustan las cámaras parece a este pichón. Lo que nosotros hacemos es que tenemos parejas reproductoras aquí. Cuando empiezan las lluvias, ellos empiezan a copular, empiezan a arreglar el nido y vienen las primeras nidadas. Entonces tenemos una nidad, dos huevos. Le sacamos los huevos a las parejas para nosotros mismos incubarlos y sacar a los pichones. Y con esto puedes maximizar la producción. Entonces lo que hacemos es que ellos demoran entre 52 y 54 días en eclosionar. Una vez ya ha salido el pollito, se pasa un mes en el laboratorio. Durante ese mes nosotros lo alimentamos cada cuatro horas. Luego lo alimentamos cada cinco horas. Y luego ya cuando el pichón va para el cerro, a donde van a las jaulas de impronta, está comiendo tres veces al día. Pero él va a estar aquí hasta que tenga cuatro o cinco meses, cuando ya va a tener el plumaje. Y cuando una vez ya tenga sus plumas, lo movemos a una jaula ya más grande para que vuele y empiece a ejercitar sus alas. Y de allí entonces se va a pasar aquí hasta que tenga un año y medio, antes de finalmente ser liberado en soberanía. Es un programa de reintroducción de águilas arpías en sitios donde estas aves han desaparecido o sus poblaciones silvestres se encuentran, los números han disminuido notablemente. Lo que intentamos hacer es reintroducir las águilas que hemos criado en bosques donde el hábitat todavía es adecuado, donde existen los árboles que van a usar para animificar, donde están las presas. Hay suficiente cantidad de bosque para que los animales se dispersen, pero que por una razón u otra han ido desapareciendo. Lo que queremos hacer es reintroducirlas o ayudar a las poblaciones que todavía existen ahí para que vuelvan a ser saludables. ¿Y solamente en selvas panameñas? No, no, no. Nuestro objetivo es hacerlo... Nuestro objetivo hoy día sería hacerlo en toda la región centroamericana. De momento estamos trabajando en Panamá y en Belice. Bueno, éxitos. Gracias. Y recuerden, aves panameñas con pasaporte panameño poblando la región. Ya es la tercera vez que he participado en la traída de las águilas arpías y ha sido para la comunidad, bueno, a la vez que nos vemos comprometidos a conservar más para mantenerlas a ellas en todo el bosque, esto ha sido algo que a la comunidad le ha gustado, porque cuando no viene de una familia, viene de la otra, pero todos participamos. Si llevamos la promoción de la traída del águilas arpías anteriormente por todas las comunidades, la gente la vio muy bien. En alguna parte, pues, había ciertas dudas, pero las esclarecimos muy bien, la gente quedó satisfecha, llevamos muchos programas. Lo mismo aquí a nivel de la comunidad, se dieron seminarios, charlas, bueno, la gente se siente bien con el proyecto de fondo peregrino acá en Terido. Acabamos de liberar un águila arpía hembra que se llama Garachiné, que fue encontrado flotando en el mar en el área de Garachiné, en Darien. La liberamos aquí en Rancho Quemado, en el área del río Terribe, y con la ayuda de Anam y también de las comunidades Nassau. La gente que vive aquí, que nos ayudaron a cargar al pájaro, es más o menos dos horas, un poco más caminando. Tuvimos que cruzar varios ríos para llegar a este sitio, lo cual es bastante bueno porque tiene un bosque saludable. Ahora vamos a seguir monitoreándola con el transmisor para estar seguro que ya está bien, que ya está saludable y para saber realmente exactamente dónde ya está. Las águilas arpías son pájaros muy, muy curiosos, no tienen un miedo innato de las personas. Entonces son presas muy fáciles de cazadores que no tienen el conocimiento sobre la biología de estas aves. Bueno, así hemos conversado con los cazadores, que nosotros los conocemos, porque en todo, en cada comunidad se conoce cómo somos, ¿no? Y hemos hablado con ellos y ellos son conscientes. Y ellos aceptan que hay que protegerla, porque anteriormente la conocieron, pero por no cuidarla, pues se extinguió que ahora ya no la vemos. Bueno, historias de gran sacrificio a veces terminan en una gran frustración, como es el caso del águila liberada en Bocas del Toro, que su señal desapareció. ¿Habrán sido los cazadores furtivos o seguirá libre? Es algo que nunca sabremos. Lo que sí sabemos son acerca de esos casos que terminan felizmente, como es aquel caso del águila arpía, que fue criada en Panamá, liberada en Belice, y ahora se ve volando por los cielos de Guatemala. Las investigaciones nuestras nos han revelado que, al menos en Panamá, existe una cantidad saludable de ahí las arpías, ¿verdad? Y sabemos que es un área que ocupa una región geográfica desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Ese es el área donde ella podría estar viviendo. Nosotros tratamos de que, transmitiendo los mensajes de educación ambiental, la población vaya entendiendo la importancia de mantener los bosques, mantener las áreas sanas, para que los animales puedan seguir existiendo. Entonces, es una manera de tratar de llegar desde los más pequeños hasta los adultos, transmitirle el mensaje. Le quiero decir que cuando vean un águila arpía, que no le tiren piedra, que es una ave muy bonita y se tiene que cuidar muy bien, porque esa águila es nuestra águila nacional. Le quiero decir que cuando vean un águila, que no le tiren piedra, 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 que no le tiren piedra. La verdad es que todo ha cambiado. Bueno, mi familia, todos, todo, casi todos, lo que tenían propiedades, lo vendieron todo. Aquí en Bastimento no hay ya propiedad para nadie. El desarrollo debe de ir en este tipo de sector acorde con lo que venden. O sea, lo que está vendiendo aquí es lo verde, la naturaleza. Y si acabamos con ella, destruimos el negocio y colapsamos todo. Ese desarrollo no se está dando con ningún tipo de planificación, con ordenamiento. Una manera para no afectar a otras es a través de un ordenamiento. De allí, el municipio de Boca del Toro, en colaboración con organizaciones como Dinecho Conservancy, Alianzas y otras organizaciones, han venido trabajando e impulsando un plan de ordenamiento que nos sirva y que nos garantice de que el desarrollo que se está dando no destruya ese paraíso natural que los bocatoreños han conservado y la cual han convivido por mucho tiempo. En TNC tenemos mucha expectativa y mucha esperanza en los resultados del proceso de trabajar participativamente el plan de ordenamiento territorial en Boca del Toro, en el archipiélago. Representa la gran oportunidad de llevar la gestión ambiental a los niveles más locales, escuchando los intereses de los actores, escuchando las necesidades locales y haciendo que todos los procesos de fortalecimiento institucional realmente encuentren un eco al nivel más local que lo representa el municipio. El proceso ese que tiene que llevar al ordenamiento territorial, que es una serie de acciones sobre el territorio, tiene que ser muy bien calibrado para poder garantizar la rentabilidad de las actividades. Y en este caso, el ambiente natural es de tal riqueza y de tal calidad que, siendo que ese es el atractivo en primer lugar de todas estas inversiones, hay que garantizar que se pueda sostener en el tiempo y que la rentabilidad pueda ser superior a la que se está dando ahora. Mañana puede ser más perjudicial para muchos este desarrollo y beneficioso para algunos pocos. En ese sentido, requerimos que todos los vocatoreños, incluyendo los panameños, que quieren este lugar de la República de Panamá, nos aboquemos a trabajar y a lograr este plan de ordenamiento para beneficio de todos. Dedicado a Bocas, straight from my heart. Bueno, yo quisiera decirle a mi pueblo, bastimenteño, bocatoreño, que por favor, los que quedaron con algo de propiedad, por favor, no la venda. No importa la necesidad que tengamos, no lo venda. Porque después lo vamos a necesitar. Como hemos confirmado, desde que se desató la incontenible fiebre urbanizadora, ecosistemas completos han desaparecido en Bocas del Toro y el costo de vida se ha disparado para los locales. Lo que parecía en un comienzo una fiesta, hoy se ve como una gran preocupación. Pero no todo está perdido. Es por eso que hemos llegado hasta este rincón remoto de San San Ponsac para conocer cómo la comunidad y los voluntarios están conservando a dos especies emblemáticas que podrían traer mucho bienestar a los locales. En las entrañas de San San Ponsac, un humedal bien conservado de suma importancia internacional, que forma parte de la Reserva de la Biósfera de la Amistad, un grupo de vecinos se ha aliado a la naturaleza para mejorar su calidad de vida y conservar al manatía antillano y a las tortugas marinas. Y su fórmula está dando resultados. Nosotros apuntamos a hacer un turismo científico de voluntariado porque es la forma de intervenir menos el ecosistema y la vida silvestre que hay aquí. Porque el turismo en masa no nos interesa para nada porque el empresario dañaría el alma del humedal con tantas lanchas, con tantos motores, qué sé yo, como ha sucedido en otros países. Bajo esa medida hemos estado trabajando a través del apoyo de organizaciones internacionales como I2I o ISB, de programas de voluntariados internacionales que vienen a trabajar con nosotros en el sitio, desarrollan las actividades de conservación, patrullaje, marcaje, y ellos luego pagan por el servicio que están haciendo. Eso genera beneficios para la comunidad y ahí empieza a ganar el botero, la cocinera, el coordinador, el guía, todas estas personas ganan con el negocio del voluntariado internacional. Además, Ambecona abre una oportunidad para aquellos panameños que creen que la protección de este legado natural es importante para las nuevas generaciones y para la preservación de la biodiversidad. En San San Ponsac, los manatíes han hallado un refugio seguro y abundan como en pocos lugares del Caribe. Finalmente, nuestra paciencia ha sido premiada y un grupo de manatíes viene directamente a alimentarse de estas ricas y jugosas hojas de banano. Pero estos animales requieren de un ecosistema saludable para poder sobrevivir. Es por ello que hay que poner mucha atención ante la fiebre urbanizadora y proteger estos tesoros de Bocas del Toro. Básicamente tenemos tres años de estar desarrollando un estudio ecológico sobre la población, su dinámica poblacional, la salud de sus ecosistemas como tal. Desarrollando acciones de monitoreo diario con el fin de evaluar su conducta y los hábitos relacionados a la propia biología de la especie en el sitio. También considerando los aspectos relacionados con su hábitat, el deterioro ambiental, la calidad del ambiente donde ellos desarrollan, con el fin de poder desarrollar planes específicos para su conservación y desarrollo futuro. Además, hemos hecho logros importantes, como por ejemplo, ser uno de los aliados principales de ANAN a nivel nacional. Aquí entre ANAN y AMBECONA no hay fricciones, no hay diferencias. Sabemos cuál es la jerarquía de la Autoridad Nacional del Ambiente. Elaboramos conjuntamente el plan de manejo de los humedales de San San Ponsac. ANAN nos ha facilitado siempre el visto bueno para los proyectos. Es una alianza fundamental, muy linda. Este año hemos tenido la oportunidad de tener los primeros grupos, que son 40 estudiantes universitarios que vienen de países como Italia, España, han venido de Corea, Canadá y Estados Unidos y ellos han generado ingresos suficientes para poder mantener a más de 10 personas locales trabajando, ganando un ingreso mensual permanente durante toda la temporada de tortura. Creo que para cada uno de los estudiantes es una experiencia única de venir a un lugar así y por primera vez trabajar sin que te dan un salario, ¿verdad? Trabajar para la naturaleza. Y también conocer lugares remotos como eso. Porque ellos vienen de los Estados Unidos donde tienen de todo, ¿verdad? Más que todo es una experiencia que les abren los ojos, que hace conciencia para ellos, para que llevan algo y para que cuentan a sus amigos que aquí hay un lugar, yo lo vi con mis mismos ojos, que hay que proteger. Porque la gente no protejan si no conocen lo que tienen que proteger, ¿verdad? Es una rutina que no hay día libre, no hay vacaciones. Aquí uno se entrega, mientras la temporada exista, al 100%. Aquí por lo menos el trabajo fuerte iniciando la temporada es de noche. Es patrullaje nocturno desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y cuando ya en dos meses después para los nacimientos entonces hay jornadas fuertes de exhumaciones de nacimiento, de limpieza de playa para que los neonatos no tengan problemas al momento de nacer y que mueran por el sol o por la basura o qué sé yo. Estamos presenciando un momento maravilloso de la madre naturaleza. Ahora, estas tortuguitas se den al mar y tendrán que enfrentarse a enemigos terribles, a las largas líneas de pesca, a las redes de trasmayo y a la contaminación. Seguramente, después de muchos pesares y de muchas aventuras, volverán a esta playa para así seguir un ciclo reproductivo de generación en generación. En este sitio, la laguna de Bocatorito, más conocida como la laguna de los delfines, hay un gran problema porque es un sitio vulnerable. Aquí hay una gran población de delfines que está siendo acosada sin ningún tipo de manejo por diferentes tipos de botes turísticos que llegan día a día. Ejemplos de comanejo con participación comunitaria como los que hemos visto en San San Ponsac se deberían replicar en este sitio para garantizar recursos sostenibles. ¿Qué pasa? El delfín ya está bastante identificado con las personas. Entonces, ellos se ponen a jugar, acercarse mucho a los botes, a las pangas y a veces cruzan por debajo y al hacer esto y el motor está andando rápido, los golpea. Eso a largo plazo puede causar un impacto de que quizás más adelante los delfines migren hacia otros sitios buscando un poco más de paz. No puede estar dándole vueltas, ya me estoy cansando en el sitio. Te estoy diciendo, no le estés dando vueltas. Tenacoy, hoy vamos a hablarlo con Anami, la Autoridad Marítima, hermano. ¿Vamos? Haciendo honor a su nombre, justo frente a mí, una familia de delfines que pasa apaciblemente. Esto es porque se han alejado los botes que las estaban perturbando y también nos demuestra que cuando los dejamos tranquilos nos pueden brindar un espectáculo maravilloso. pero para poder tenerlos tenemos que conservarlos. Me gustaría que los protejan, ¿no? El gobierno trata de protegerlos y conservarlos y eso más, y protegerlos más importantes. creo que lo que hace falta entonces es verdaderamente hacer una capacitación hacia los boteros de cuáles son esas técnicas que se pueden utilizar para verdaderamente tener un avistamiento de delfines y poder verdaderamente manejar el recurso y que tengamos el beneficio que eso trae. Estamos identificando individuos, qué áreas se utilizan más, cómo las utilizan y cómo ellos interactúan con los botes a nivel de comportamiento y también de cómo eso los afecta bajo el agua. Esperamos que esa información se pueda traducir en una serie de, bueno, una guía para la gente que depende de esta actividad. Lo que estamos tratando de lograr primero es de captar la atención sobre las autoridades que tienen que ver con lo que son los manejos de los recursos marinos y de áreas protegidas para verdaderamente hacer un área protegida aquí de los delfines. Pero definitivamente hemos encontrado un muy buen apoyo a nivel municipal para hacer una declaración a nivel municipal como una reserva de delfines. Gracias por ver el video. Gracias.